Música 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 No te quiero decirle ¿Qué quieres? Que necesito estar Te quiero decirle Soy de mí No creo que es tu carita Te vas a dar por el tiempo Porque me voy a dar Pero voy a pasar a tiempo al baño Si es tu carita Que me pierce el hombre, la mente, el día Serti él, tu mamá, con las manos Pártanos y senten, 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 senten Se vertieron así como no queriendo Me enamoraron, me ilusionaron Y hoy estoy solo Que a todos ustedes te van Para ti ¡Vamos, papá! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!